Primero. Muy importante la justificación de el por qué tenemos que estudiar estos temas. Importantísima la justificación en cuanto a que muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué si ya vimos temas fiscales tan avanzados, temas corporativos tan avanzados, temas de una teoría procesal? Ya por materia. Tenemos que regresar a alguna cuestión tan básica como lo es el tema de teoría de la Constitución. Un tema que lo revisamos y creemos que ya no la sabemos, ¿no? Porque ya litigamos, ya hacemos amparos, ya somos expertos en derechos humanos. Entonces, ¿por qué tendría yo que preocuparme por estudiar la teoría de la Constitución? Y la razón es bien sencilla. La teoría de la Constitución nos va a dar las bases para poder nosotros estudiar, al menos en el tema académico, en un futuro, una cuestión que se llama derecho constitucional y una cuestión que se llama derechos humanos y otra cuestión que se llama amparo. Es la estructura que yo veo en la mayoría de los planes de estudio. Entonces, el tema de entender las bases constitucionales me va a ayudar para que posteriormente se pueda materializar en alguna cuestión de un estudio mucho más avanzado. Estos temas que ya les mencionaba. Si yo estoy realizando amparo simplemente por elaborarlos con el formato que ya tengo disponible, con el formato que a lo mejor el despacho en donde estoy me proporcionó para poder realizar mi trabajo del día. Pues sí, a lo mejor el trabajo sale bien o no. Pero lo más importante, ¿estoy entendiendo realmente el fondo del asunto? Estoy entendiendo el por qué tengo que afrontar el tema de los derechos humanos con X o Y directriz? ¿Por qué estamos peleándonos por defender derechos humanos? Para empezar, derechos fundamentales. Esa es la relevancia de la teoría de la Constitución. Y vuelvo a lo que les comento muchísimas veces. Si no entendemos el por qué lo hago, soy un simple mecánico del derecho, un operador, una persona que se dedica a llenar formatos, porque se dedica a llevar un proceso, porque así está marcada la pauta de cómo tengo que llevarlo. Pero realmente de fondo no entiendo nada. Eso aplica en todas las materias. En particular, en teoría de la Constitución me parece fundamental porque todos, o si no es que la mayoría de los asuntos que tengamos en litigio van a acabar en un amparo. Yo nunca he visto a un abogado que pierda en primera instancia una apelación y diga, pues ya ahí le dejamos. No, siempre está esa cosquillita, esa hambre de ganar el asunto, aunque sea en una instancia superior, ante un juzgado de distrito, un tribunal colegiado, cuando así proceda, y que podamos demostrar que teníamos la razón y que el juzgado de primera instancia se equivocó. Entonces, la teoría de la Constitución encuentra su justificación del por qué estudiarla en estos aspectos. Vamos entonces a comenzar con el tema número uno. ¿Por qué en teoría de la Constitución tengo que entender que es el Estado? Bien sencillo, porque en las definiciones que vayamos a leer sobre la Constitución, vamos a entender que gira alrededor de un concepto mucho más grande que se llama Estado. Y para empezar, hemos de decir que el Estado es el conjunto de territorio, población y gobierno. Muchas veces, y esto es un error muy común que veo, no solo en abogados, sino en personas, en colegas ya avanzados, es que denominamos como Estado a entidades federativas o a personas morales o colectividades que no tendrían que ser llamados Estados en primera instancia. Vamos a revisar por qué. El Estado se compone de estos tres elementos, pero tiene una característica bien esencial que se llama soberanía. El Estado mexicano es la República Mexicana, la Federación Mexicana, porque esa goza de autonomía y de soberanía hacia el exterior. Esto es, a México no le pueden decir qué hacer ni Estados Unidos, ni Canadá, ni Argentina, ni Venezuela, ni España, ni Francia, ni ninguna otra nación. Precisamente porque esta soberanía nacional, la cual es exclusiva de los estados o de las naciones, le permite tomar sus propias determinaciones, determinar la forma de organizarse, la no intromisión. Oye, tu Estado ajeno, no te metas. Yo decido cómo organizarme políticamente. Yo decido cuáles van a ser las leyes que van a aplicar dentro de mi territorio y tú no tendrías inquerencia. Y ahí está la clave. La pregunta que les hago es, ¿a poco la Ciudad de México, a poco Morelos, el Estado de México, Chihuahua, tienen soberanía para que nadie les diga qué hacer? ¿A poco esos pedacitos territoriales que llamamos Estado, mal dicho, tienen esa autonomía y soberanía de la que les estoy comentando? La respuesta es que no. Las entidades federativas están supeditadas a una organización más grande que se llama Federación. La Federación o el Estado mexicano sí tiene esa capacidad de decirle a las entidades federativas, a los estados chiquitos, corrige eso, no puedes hacer eso, no tienes facultades para eso, el único que puede hacer eso soy yo. El Estado mexicano, entonces, debe entenderse como el país, la federación. No le llamemos estados a las entidades federativas, porque hasta ellos mismos cometen el error. Estado libre y soberano de Morelos. Así dicen varias leyes de esa entidad. Y es una falacia, porque Morelos no es un estado. No tiene ese elemento que le falta a los estados para llegar a hacerlo, que se llama soberanía. Porque sobre la Ciudad de México, el Estado de México, cualquier entidad federativa que ustedes me digan, tiene injerencia y superioridad la federación. Entonces, vamos entendiendo esta parte y llamémosle Estado únicamente a las colectividades que se han posicionado como tal y que tienen esta soberanía. Entonces, no cometamos ese error a punto. Bien, ya que vimos el concepto de Estado y vimos que no es un Estado, vamos a estudiar sus tres elementos. Territorio, población y gobierno. El territorio va a ser el elemento geográfico. Un Estado forzosamente necesita de asentarse en un espacio físico en donde va a aplicar esa soberanía que les comento. Vamos a llegar ahorita a esa lámina. Pero en México, el territorio nacional es precisamente ese espacio en el cual los elementos de población y gobierno coexisten y en donde las disposiciones del gobierno mexicano, en este caso, tendrán validez. ¿A poco México, el gobierno mexicano, puede realizar leyes que sean aplicables en Noruega? ¿Puede el Estado mexicano, el gobierno, dictar alguna ley para las personas que están viviendo en Noruega? No lo es. No puede un Estado, entendido como lo acabamos de ver, desarrollar legislación o desarrollar alguna imposición para elementos que se escapan de su territorio. Y por eso es importantísimo este primer elemento, porque nos va a delimitar, a encuadrar el margen de acción. ¿Qué sí puedes y qué no puedes hacer? El segundo elemento es la población. La población es el elemento humano del Estado. La población, soy yo, son ustedes, somos todos los que cohabitamos en ese territorio y que estamos supeditados a ese gobierno. Vamos a ahondar un poquito más en el tema de población porque es bien interesante la clasificación que les traigo y van a ver cómo sí es importante recordar la teoría de la Constitución. Ahora, el último elemento, el gobierno. Cuando nosotros hablamos de gobierno, normalmente lo hacemos indiscriminadamente. Y nos referimos al gobierno para hablar de el presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Hacimos gobierno para hablar de la jefa de gobierno en el caso de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Decimos gobierno para referirnos a una dependencia. Es que en el gobierno te atienden muy mal, el gobierno se roba el dinero, el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Cuando ustedes me aseguran que el gobierno se roba dinero o que el gobierno es corrupto, ¿de quién están hablando? El gobierno es un ente abstracto. No es una persona, no es una función. Es, al igual que las personas morales, una ficción en donde se supone una colectividad de poderes o facultades que actúan sobre el Estado. Entonces, vamos poniendo las cosas claras. El gobierno no roba, roban las personas. Pónganle nombre y apellido, en especial para hacer señalamientos directos. El hablar de un gobierno es hablar de la forma de organización del poder de un Estado. ¿Ok? Entonces, el gobierno no es alguien a quien yo le pueda atribuir cierta conducta como erróneamente lo hacemos. ¿Vale? Ya que están detalladas estos tres elementos, vamos a platicar un poquito de otros elementos muy relevantes para cada clasificación. El primero de ellos es la población. Hay tres conceptos bien básicos que integran la población de un país. Persona, al nacional y al ciudadano. A lo mejor, a primera instancia, no nos parece una diferencia sustancial entre estas tres figuras, pero sí que las hay. Vamos primero con la más sencilla. Persona. Y digo que es la más sencilla porque es universal. Somos todos. Cualquier ser humano con esa característica biológica, ser una persona, pues es sujeto de denominarse como tal. ¿Pero qué es lo que hace que des el paso de persona a nacional? Un solo elemento. La nacionalidad. La nacionalidad es ese atributo de la personalidad mediante el cual se va a definir qué conexiones vas a tener con el territorio en donde te encuentras. Porque si yo me voy en este momento a Francia, no puedo decir que soy nacional. Tendré que decir que soy extranjero. Y el extranjero es toda persona ajena a ese vínculo entre un estado y una persona. Entonces, si yo estoy en México, puedo decir que soy nacional, que soy mexicano. ¿Y cómo puedo adquirir la nacionalidad mexicana? Hay diversos criterios. Tenemos el ius solis y el ius sanguinis, que ya saben que no me gustan los términos en latín, pero se oye bonito para hablar de la nacionalidad de las personas. El ius sanguinis o derecho de sangre es aquel que corresponde a que porque mamá y o papá son de X nacionalidad, entonces a mí también me toca dicha nacionalidad. Como que me la heredan. Si yo estoy en un territorio, entra en juego el ius solis o derecho de suelo. En donde yo haya nacido, esa va a ser mi nacionalidad por haber tenido ese vínculo de nacer en el territorio de esa nación. ¿Vale? Son los dos criterios que siguen nuestro país. Y también me puedo nacionalizar o naturalizar como mexicano, que es el proceso por virtud del cual una persona que en principio tiene el carácter de extranjero realiza un proceso administrativo para adquirir el carácter de nacional. Entonces, ese brinquito de persona a nacional o extranjero me lo va a dar simplemente cómo estoy ligado yo población con el estado al que me estoy refiriendo. Por eso ponía el ejemplo de Francia. Yo con México soy nacional, yo con Francia soy extranjero. Es un vínculo jurídico que nace en virtud de estos criterios. Habrá otros criterios en otros países que definan qué nacionalidad puedes adoptar y por qué, pero al menos en México así se maneja. Y el tercer paso es ciudadanía. El ciudadano. ¿Qué hace que una persona nacional se convierta en ciudadano? ¿Saben la respuesta? La constitución es medio confusa en ese sentido porque nos dice que va a ser ciudadano la persona que siendo mayor de 18 años tenga un modo honesto de vivir. Vamos a dar otro pasito. De persona a nacional ¿qué se da? Simplemente un vínculo entre persona y Estado para definir si soy o no de nacionalidad mexicana. Pero ya que soy mexicano no voy a poder ser ciudadano todavía a menos de que cumpla 18 años y tenga un modo honesto de vivir. Esta redacción en la constitución es bastante ambigua porque ¿qué rayos es modo honesto de vivir? Entonces a las personas que mienten a las personas que roban que han cometido algún delito o alguna infracción administrativa incluso no debería de dársele la ciudadanía mexicana y por ende tampoco los derechos políticos que esto conlleva. Es una redacción que no se aplica que en la práctica jamás he visto a nadie que le nieguen la identificación oficial por decirle oh tienes 18 años pero no tienes un modo honesto de vivir porque hacías trampa en los exámenes no es aplicable yo quisiera si alguien sabe la respuesta en todo el chat que por favor nos lo explique porque yo en realidad no la sé no sé por qué la constitución marca ese requisito tan absurdo que se entiende en el año en el cual fue redactado pero actualmente ¿qué? está como varias disposiciones del código civil y del código de procedimientos civiles ya no tienen aplicación creo que hace falta por ahí reformar esta situación porque no le encuentro el criterio para poder abordar la ciudadanía desde un aspecto de modo honesto de vivir más 18 años yo no lo entiendo si alguien lo sabe no se ilustraría mucho su explicación por ahí dentro del chat ¿ok? ahora el tema del territorio o del espacio vamos a tener que el territorio de un país no es simplemente lo que puedo ver no es simplemente en donde piso por donde habitualmente me muevo son tres elementos al menos en el país que definen al territorio y es el terrestre el aéreo y el marítimo ahora una pregunta para todos ustedes ¿por qué se dice que ustedes son propietarios de la casa del terreno del departamento en donde se encuentren si el artículo 27 dice que la propiedad originaria del territorio le corresponde al estado mexicano ¿por qué decimos entonces que nosotros como simples mortales no somos el estado podemos ser propietarios de ese territorio de ese pedacito de territorio la respuesta es bien sencilla en el propio artículo 27 constitucional se establece que el estado tendrá la facultad de derivar esta propiedad a los particulares y esto ¿por qué es importante y por qué necesito saberlo yo que ya litigo y yo que pues porque de ahí está el fundamento teórico e incluso hasta filosófico de la expropiación fíjense lo importante de esta figura la expropiación es cuando el estado te dice a ver Juan Pérez ese terreno que tú tienes lo necesito para construir un hospital o una escuela entonces te voy a dar una indemnización y tú dame el terreno dame la propiedad si lo vemos sin tener esas bases teóricas yo voy a pensar oye que abuso porque el estado le puede quitar sus terrenos a una persona que ya los compró los trabajó se sacrificó tantos años para tener su terrenito y de repente llega el estado y se lo quita pues es por esa base del 27 constitucional porque el estado desde ahí te está diciendo a ver Juan no te emociones ese terreno que tú tienes es originalmente mío la propiedad originaria es mía yo te la di pero la recupero por causa de utilidad pública entonces no te la quito solo la recupero y claro que en este proceso ahí te va tu indemnización no te voy a robar simplemente estoy recuperando lo que ya era mío ¿verdad que cambia muchísimo la perspectiva así? el tema de hablar de una expropiación muchas veces genera incomodidad o la sensación de que el estado es un abusivo pero qué tal ahora esa tierra siempre le perteneció a él simplemente la recuperó y no la puede recuperar nada más porque sí la expropiación se tiene que dar con dos condiciones bien importantes que ya mencionamos por causa de utilidad pública y con una indemnización para el propietario la utilidad pública quiere decir que sea para realizar algún fin que nos favorezca a todos y la indemnización es esta retribución o contraprestación que el estado paga a los propietarios por haber adquirido o recuperado el el predio o el terreno la tierra de que se trae ¿vale? entonces ahí hay un punto bien importante a tener en consideración cuando les pidan justificar la figura de la expropiación más allá de irse a los requisitos que está en la ley sí en la ley reglamentar del artículo 27 en materia de expropiación también hablen de esta situación del por qué el estado puede recuperarlo no quitar ¿ok? y vamos ahora precisamente al tema del gobierno ya dijimos que el gobierno no es una persona el gobierno no es una institución el gobierno es una figura que representa poder el poder que se ejerce dentro de un estado y el poder para su ejercicio según nos dice nuestra constitución política se va a dividir en tres poder ejecutivo poder legislativo y poder judicial entonces dentro de este ejercicio de la división de poderes vamos a tener estas tres funciones cuando les pregunten las funciones del gobierno o los tres poderes es exactamente lo mismo ¿ok? y están divididos en tres para evitar el acaparamiento del poder y obviamente arbitrariedades ya que la práctica hace de otro tipo de cosas ya es bronca aparte pero esa es la justificación entonces ¿qué es lo que realiza un poder y otro y por qué es necesario dividirlos? ahí les va la explicación el poder ejecutivo ¿qué va a hacer? ejecutar el poder legislativo ¿qué va a hacer? legislar y el poder judicial ¿qué es lo que va a hacer? dirimir controversias vamos a explicar punto por punto al ejecutivo le toca la representación del estado tanto al interior como al exterior es el poder administrativo por excelencia en el poder ejecutivo se van a concentrar no solamente el presidente de la república sino todas las secretarías inherentes a gobernación por ejemplo secretaría de educación pública secretaría de hacienda y crédito público secretaría de marina y recursos naturales la zagarpa etcétera estas secretarías van a tener diferentes funciones obviamente podemos aducir ahí por el tema de sus nombres pero eso es lo que integra el poder ejecutivo y se encarga de ejecutar de administrar el segundo el poder legislativo ya dijimos que legisla pero ¿qué es legislar? es el proceso de creación de leyes y el proceso legislativo me implica la interacción de dos órganos en México de dos cámaras diputados y senadores para que una cosa pueda ser llamada ley necesita haber sido creada o propuesta por una cámara y discutida y revisada por la otra y aprobada obviamente si algo no sigue este proceso no se puede llamar ley pregunta bien fácil que por cierto la hago en mis exámenes de administrativo ¿por qué en materia presupuestal se le llama a un instrumento ley de ingresos es decir ¿de dónde va a sacar el dinero el estado? y al otro se le llama presupuesto de egresos ¿por qué si son instrumentos tan similares y que se envían en el mismo paquete económico uno se llama ley de ingresos y otro presupuesto de egresos bien fácil se los acabo de decir porque la ley de ingresos si es discutida por ambas cámaras el presupuesto solamente es aprobado por una por diputados entonces en función de que no se siguió el proceso legislativo en el presupuesto no puede llamarse ley de egresos y se confunden muchísimo los estudiantes en esa parte porque le ponen ley de egresos presupuesto de ingresos a las dos le ponen ley y es un error que no se debe de cometer porque trae una imprecisión desde estas bases teóricas de que si algo no sigue un proceso bicameral legislativo no podrá llamarse ley ahí la importancia como les digo siempre para que aprendamos de que la teoría es fundamental y dos que aprendamos a llamarle a las cosas por su nombre ¿vale? y finalmente el poder judicial que ya dijimos que se encarga de dirimir las controversias eso es bien sencillo los juzgados los tribunales vamos ahora a hablar en una primera instancia de la división que tenemos y una subdivisión porque nosotros vamos a tener ejecutivo legislativo y judicial a nivel federal pero también ejecutivo legislativo y judicial a nivel local en las entidades federativas porque yo tengo a un presidente de la república pero también voy a tener a un gobernador o en el caso de la ciudad de México jefe de gobierno porque voy a tener a un congreso de la unión con diputados y senadores federales pero también a un congreso local un congreso local en la ciudad de México el ejercicio es el mismo para la entidad federativa en donde se encuentren voy a tener un poder judicial a la suprema corte a los juzgados de distrito a los colegiados pero también voy a tener un poder judicial local los juzgados de los civil de lo familiar de lo mercantil que ustedes encuentran en sus entidades son poderes judiciales locales mientras que el federal se integra por los organismos que acabamos de mencionar entonces esa primera división es importantísima para que no se me confundan y para que vean que no tenemos una suprema corte por estado por entidad federativa perdón no tenemos a una a un congreso de la unión por entidad federativa tenemos sus réplicas pero en chiquito que son ya dijimos los poderes judiciales de cada entidad federativa y en el caso de el poder ejecutivo el gobernador o el jefe de gobierno ¿vale? ahora bien importante que sepan que esta división no es exacta esta división no es tajante y hay excepciones en donde un miembro del poder ejecutivo puede realizar actos legislativos ¿sabían que el presidente de la república tiene facultades para expedir reglamentos? oye el tema de que el presidente esté generando normatividad general aplicable a todos no es un proceso que se asemeja al legislativo pues sí el ejecutivo tiene esta facultad reglamentaria que pudiera tener un tinte de legislar de la creación de normas impersonales abstractas y generales claro que sí el poder legislativo cuando está realizando el famoso juicio en donde va a determinar si se procede o no a quitar la protección a algún funcionario público para determinar si procede o no una sanción penal en su contra no parece judicial el juicio político no es una figura en donde legisladores están dirimiendo una controversia y emitiendo una resolución claro el legislativo también tiene ese acto de naturaleza judicial y oye que el judicial en el caso de la suprema corte los colegiados emita jurisprudencias que son normas generales aplicables a todos no será que están creando leyes también no tiene una función legislativa entonces la suprema corte y los colegiados claro que sí por eso vamos a hablar de las funciones desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal formalmente yo soy ejecutivo pero materialmente este acto aunque quien lo ejecuta es de un poder pertenece a otro la división nos ayuda a mantener estas funciones separadas para evitar que una sola persona las acapare pero sepan que no es tajante y sepan que tiene excepciones para que no vayan a cometer el error de hablar de esta universalidad o esta este hermetismo en las funciones o en los poderes claro que a veces el ejecutivo da un brinquito y parece legislativo o el judicial realiza acciones que parecen legislativas pero es totalmente válido no hay ninguna violación constitucional porque esas facultades están en la constitución la facultad reglamentaria del presidente está en la constitución la facultad del juicio político del congreso de la unión está en la constitución la facultad de crear jurisprudencia está en la constitución ¿vale? entonces no se trasgrede de ninguna manera ese ordenamiento supremo que la damos para allá pero si necesitamos saber que existen tres diferentes administraciones de poder tres poderes tres funciones tres distribuciones del mismo pero que se puede dar por ahí un juego entre estas facultades puede parecer que están invadiendo al vecino ¿vale? ahora ¿qué es una constitución? una pregunta buenísima que al igual que la pregunta de ¿qué es el derecho? pienso que todos deberíamos tener la respuesta inmediata y no la respuesta que siempre nos dan no la respuesta que recitan de memoria los abogados una respuesta sustentada histórica filosóficamente y que sea propia no por eso no me gusta memorizar definiciones ni ver artículos porque creo que interrumpe muchísimo el proceso creativo y el proceso de desarrollar una opinión propia está bien básate en los expertos en qué dijeron pero genérate tu propio criterio tenemos cuatro distintos pensadores del derecho cuatro distintas definiciones de constitución y me gustaría que me dijeran ahí en el chat para ustedes ¿qué es una constitución? en lo que vamos repasando cada uno de estos expertos Ferdinand Lasalle nos dice la constitución es la suma de factores reales del poder vigentes en un momento determinado Carl Schmitt nos dice la constitución es la organización de los supremos poderes del estado un trozo de realidad estatal Hans Kelsen nos dice que es una norma especial y suprema que preside la vida jurídica y política de un país la famosísima norma fundante básica y Carl Friedrich nos dice que es el proceso para limitar efectivamente la acción gubernativa como pueden ver ninguna ninguna de estas definiciones se parece a lo que tradicionalmente nos enseña como que la constitución es la norma suprema de un estado en donde se establecen los derechos y obligaciones básicas y existe una parte orgánica y una parte dogmática esa definición les pido por favor que la abandonen y empecemos a pensar un poquito más allá del texto vamos a revisar las cuatro definiciones y al final les voy a decir cuál me gusta más primero con Carl Friedrich un proceso para limitar efectivamente la acción gubernativa tenemos entonces que de acuerdo a lo que vimos un estado se integra por territorio población y gobierno y para Carl la constitución no es más que el límite que se le pone al gobierno para ejercitar su acción entonces la constitución no es un documento la constitución no es un papel no es una ley ordinaria es un procedimiento del límite del poder y esa primera acepción es bien importante porque en el momento en que nosotros entendemos que la constitución política al menos en México nos va a servir para ponerle un alto y poner un límite a la organización que llamamos estado y al poder que ejerce vamos a poder entender la cuestión de los derechos humanos fíjense la diferencia tan importante que hace una palabra y ya lo vimos en garantías no en amparo perdón si no me equivoco anteriormente nuestra constitución decía que las personas iban a gozar de los derechos que la constitución le otorgaba y a raíz de la reforma del 2011 cambia el texto para decir vas a gozar de los derechos que esta constitución te reconoce cuál es la diferencia conceptual en esta consideración y por qué es tan relevante porque si la constitución te lo otorga la constitución te lo quita porque si la constitución se quedaba con la idea de que gracias a mí tienes derechos pues yo decido cuando te los quito y el hecho de decir te reconozco los derechos es dar un gran paso hacia ese abandono del just positivismo y hacia abrazar una teoría que nos dice oye todos somos personas no importa que no nazca en tu territorio tengo derechos y tú no me los das tú nada más me los reconoces me los vigilas y me los reparas si son violentados es una diferencia abismal aunque pareciera que no entonces este proceso para limitar la acción gubernativa va evolucionando y siempre tiene que evolucionar hacia una perspectiva más amplia nunca restrictiva imagínense que siguiéramos con el texto habitual de que la constitución te da la constitución te quita tendríamos de verdad puertas abiertas para que se pudieran dar leyes que no podemos concebir hoy en día pero el hecho de que se limite la acción gubernativa como nos dice Karl Friedrich es totalmente relevante los conceptos importan la filosofía la historia y la teoría importan muchísimo más de lo que pensamos Hans Kelsen norma especial y suprema que preside la vida jurídica y política de un país aquí el el buen Hans Kelsen ya lo que nos dice es que la constitución pertenece a la categoría de normas que sí dentro de las normas tenemos las normas morales las normas jurídicas las normas de convivencia y que la constitución es una norma especial y suprema una norma jurídica que va a salir obviamente de la otra clasificación que hay porque hay normas que se llaman leyes normas que se llaman códigos normas que se llaman reglamentos la constitución es otro tipo especial y supremo arriba de todas ¿para qué? para presidir la vida jurídica y política de un país tú vas a decidir qué derechos tienen y tú vas a decidir cómo nos organizamos esta visión como pueden darse cuenta es más de corte positivista tú norma especial me vas a decir todo vas a presidir la cuestión legal y vas a presidir la cuestión de organización se retoma un poquito de esa definición que les hablé al principio más bien de ahí se toma esa definición porque pues me dicen pues es la norma suprema claro y tiene una parte orgánica y una parte dogmática la orgánica que va a ser en donde se organiza el poder la organización política y la otra en donde me digan los derechos que yo tengo como persona habitante de ese estado pues es la organización jurídica y ahí más o menos se desprende Carl Schmitt organización de los supremos poderes del estado es decir un pedacito de la realidad estatal Carl Schmitt nos dice que también tenemos un conjunto de poderes que no es una norma no es un pedazo de papel sino que la constitución es la forma en la cual los supremos poderes del estado se organizan no nos da como tal una diferenciación entre los tipos de poderes como lo hemos desarrollado con la teoría pero lo que sí nos dice es que si en un estado hay poderes estos se van a organizar y eso es la constitución de un país tenemos una reflexión un tanto más filosófica en cuanto a que nos está diciendo los poderes que en ese momento se encuentren dentro de la realidad estatal eso va a formar la constitución y se acerca mucho a la definición que más me gusta y que por eso dejé para el final de Ferdinand Lasalle Ferdinand Lasalle tiene un libro que se llama ¿Qué es una constitución? que si no lo han leído les aconsejo que lo descarguen me parece que ya es legal en una página déjenme buscarla en la biblioteca de la UNAM y si no cómprenlo es un libro muy pequeño pero muy bueno y cuesta menos de 100 pesos y ahí la definición que nos da de constitución es para mí una genialidad porque nos dice la constitución es la suma de los factores reales de poder vigentes en ese momento uy uy la reflexión a la que nos lleva este concepto suma de factores reales del poder lo que Ferdinand nos dice es a diferencia de los demás que en el estado no decide el gobierno en el estado no decide el tema de la superioridad estatal nos dice que los poderes fácticos aquellos sectores que predominen que tomen las decisiones son la constitución y vamos a analizar en México si eso es cierto no siempre nos andamos quejando que los empresarios y poderosos son los que deciden la vida del país que pareciera que las leyes están dictadas a modo de unos cuantos para que estos sean los que tomen las decisiones no nos la pasamos diciendo que nosotros como indefensos ciudadanos no tenemos en verdad esa potestad suprema que el poder reside en nosotros y que el poder lo tiene alguien más pues es precisamente lo que dice Ferdinand nos dice que en un estado en un momento determinante hay gente que manda y esa gente que manda es la suma de factores reales del poder y que esa gente que manda es la que determina cómo se crea esa constitución analicemos la revolución 1910 ¿qué fue lo que sucedió? los factores reales del poder en ese entonces ¿quiénes eran? los revolucionarios que si tenían intereses propios en la tierra o en llegar al poder eso no importa en el movimiento revolucionario que dio origen a la constitución de 1917 que es la que tenemos hoy ¿quién tomó las decisiones? el constituyente que se integraba por los revolucionarios entonces la suma de factores reales entiéndase por ello los revolucionarios de ese entonces determinaron que la constitución y el rumbo del país iba a ser así y se fregó la cosa y a lo largo de la historia tenemos reiteraciones de que esto es así por eso me gusta muchísimo la teoría de Ferdinand La Salle porque nos dice quítate de cosas románticas de que la norma suprema y que la crea el pueblo y la soberanía no es cierto quien decide la forma de organización política y jurídica y quien decide el contenido constitucional es la suma de factores reales del poder vigentes en un momento determinado ¿por qué podemos dar fe a lo mejor de pequeños pasos dentro de esta teoría? vamos a revisar nuestro panorama hace 10 años por ejemplo hace 10 años los matrimonios homoparentales entre personas del mismo sexo no estaban previstos ya eran una realidad social claro tenían que ocultarse porque no eran bien recibidos socialmente ¿por qué de repente la constitución dice va vamos a cambiar el concepto de matrimonio vamos a cambiar el concepto de familia y ahora va a ser inconstitucional el que una constitución de entidad federativa no prevea este concepto de matrimonio ¿por qué cambia la realidad jurídica? bien sencillo porque a la constitución y porque a las normas las hacemos nosotros y la realidad social imperante quítense esa idea de que el legislador escribe lo que él quiere y eso es ley eso no es cierto las condiciones vigentes de un país son lo que van a dictar la realidad legal del mismo no al revés no porque yo modifique la ley va a cambiar la realidad pero si modifico la realidad seguramente va a traer como consecuencia un cambio legal y en el momento en el que yo entiendo eso voy a dejar esos piedras esas piedras de leguleyo en la cual yo me tengo que apegar a la ley y lo que ya está escrito ya está escrito y yo tengo que seguirlo a rajatabla porque soy un robot mecanizado en el momento en que comprendemos que la sociología jurídica tiene una trascendencia enorme en el proceso de creación y transformación jurídica de un país vamos a empezar a hacer cambios porque si ya obtuvimos como gran avance el tema de los matrimonios homoparentales si ya obtuvimos el tema de la despenalización del aborto si ya obtuvimos el tema de la legalización de sustancias con usos recreativos quiere decir que lo que teníamos como dogma hace unos años es flexible y es flexible de acuerdo a la realidad social y a las necesidades imperantes de ese momento entonces quítense la venda abogados y futuros abogados ustedes si son capaces de innovar y de crear normas de modificar una realidad jurídica que no se adecua con la realidad social esa es nuestra chamba si nos quedamos aplicando lo viejo y no vamos hacia el progreso y no vamos innovando y nos quedamos estancados en los viejos sistemas en los viejos métodos y en los viejos todo nunca vamos a alcanzar la trascendencia que yo creo que como abogados podemos hacer quieren ser el cambio es por ahí entiendan primero que la realidad histórica la realidad económica política va a ser la que determine cómo se van dando las normas y sus propios cambios y no al revés cambiar la ley no cambia nada pero cambiar a la sociedad si cambia la ley y la historia nos ha dado muestra una y otra y otra vez ok vamos a cerrar esto con la supremacía constitucional tenemos muy arraigada la concepción y porque el 133 constitucional así lo plantea en ese orden de que en México lo que está hasta arriba de la famosa pirámide de Kelsen es la constitución y luego sigue las leyes federales y luego los tratados internacionales en ese orden de importancia porque la supremacía es relevante porque la teoría me dice que el de arriba es el que manda y el de abajo no lo puede contradecir entonces las leyes federales tendrían que apegarse a lo que diga la constitución y los tratados internacionales tendrían que apegarse a lo que digan las leyes federales y la constitución ¿se acuerdan del congreso de la unión que platicamos que era federal? ese es el que hace las leyes federales entonces los tratados internacionales al estar al fondo tienen que apegarse a estos dos pero esta teoría ya quedó superada es errónea no podemos seguir y afortunadamente en nuestro país suprema corte a través de los criterios que ha emitido se ha encargado de desvirtuarla ya no es así esta no es la supremacía constitucional la nueva pirámide en donde podemos apreciar todavía una supremacía constitucional es esta ¿cuál es la norma suprema de la unión? la constitución política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos ¿qué le sigue después? los tratados internacionales que no sean de derechos humanos después leyes federales después constituciones locales y después leyes locales por eso tendríamos que entender primero el tema de los tres poderes y su división federal con la organización de entidades federativas para entender esta pirámide ¿y por qué es tan importante? ya lo dijimos una ley local no puede contradecir ni su constitución la ley de la ciudad de México no puede contradecir la constitución de la ciudad de México y mucho menos a la constitución política a la constitución federal entonces este tema de irle asignando rangos a las diferentes normas que tenemos vigentes nos va a dar el panorama para entender la cuestión de decir esa norma es inconstitucional ¿por qué? porque está contraviniendo a la punta de la pirámide porque me está diciendo lo contrario a lo que me dice una norma que se encuentra en un rango mayor porque está diciéndome algo que no se ajusta a su superior jerárquico las normas si tienen jerarquía en nuestro país y la constitución es la que prevalece con el cambio ahora de que también los tratados en materia de derechos humanos y los tratados que no sean sobre derechos humanos se consideran en un segundo plan pero esa es la realidad de la supremacía constitucional hoy en día y es un gran paso porque adoptamos entonces abrazamos al derecho internacional por fin y le decimos oye fíjate que a lo que yo me comprometí como estado ya lo voy a cumplir porque antes era bien fácil decir si un tratado internacional es contra mi constitución lo desconozco ¿pa' qué lo firmas? ¿por qué dijiste que al firmar un tratado internacional en uso de tu soberanía te estabas adhiriendo a esas normas y ahora pues ya no lo conoces porque no te conviene con tu legislación interna ahora mangos ahora los tratados en materia de derechos humanos están a la par y forman el máximo bloque de constitucionalidad y convencionalidad y eso nos da a nosotros como los abogados muchísima más amplitud en cuanto a las normas que voy a poder buscar en materia de derechos humanos en un amparo fíjese todo lo que tuvimos que analizar para llegar a una cuestión del amparo en donde un derecho fundamental o un derecho humano contenido en un tratado internacional ya lo puede ir a pelear si una ley local si una constitución local si una ley federal no se adecua a esto entonces pues no voy a poder considerarlo como constitucional o como parte de ese bloque de convencionalidad de las convenciones contratados en materia de derechos humanos eso es todo lo que tengo para ofrecerles el día de hoy con eso finalizamos la presentación y les reitero estos videos a mí me gustan muchísimo estas clases teóricas me gustan demasiado porque buscan precisamente llegar a esas bases que ya se nos olvidaron o que ni siquiera vimos y que ya haciendo el recorrido como estructuramos la sesión nos podemos dar cuenta de la trascendencia de entender esos conceptos que ya me lo sé que es el gobierno que es el estado pues importa importa tener la base teórica y filosófica para poder argumentar para poder llegar a entender por qué las cosas son así hoy en día si yo no entiendo lo que estoy haciendo soy un robot soy un mecánico del derecho y eso para mí no es ser abogado vale con el perdón de los que se sientan aludidos el tema de ser un abogado mecánico no sirve hoy en día necesitamos cambiar muchas cosas y para eso necesitamos entender muchas más cosas les agradezco mucho su presencia en la sesión del día de hoy les hago el siguiente anuncio me han estado preguntando muchísimo por los cursos pregrabados demasiado en la semana pasada y en esta no entiendo por qué si ustedes saben que comienzo con los cursos y ya no le doy difusión para no ser invasivo de ay te vengo a este curso que ya tiene dos meses o tres meses cerramos las inscripciones y listo no volvemos a tocar el tema pero me han estado preguntando muchísimo entonces aprovechando la cuestión del buen fin digo no es no estoy adherido a las políticas gubernamentales del buen fin pero vamos a poner la información de los cursos en la página para poder venderlos con algún tipo de descuento ya que son cursos que ya están grabados vamos a tenerlos con alguna promoción especial para el que guste son cursos de fiscal 1 teoría de las contribuciones fiscal 2 defensa fiscal o litigio fiscal derecho corporativo y derecho familiar entonces si a alguien le interesa mándenme mensaje y les envío la publicidad con los las promociones que vamos a tener por el buen fin y si gustan adquirir esos cursos pues adelante todavía estamos con el de familiar y el de corporativo a la mitad del curso justamente pero se pueden inscribir y tienen acceso a las repeticiones y a todo el material como los formatos que estamos ofreciendo por cada uno de esos cursos ¿vale? entonces ese era el anuncio que les quería dar les agradezco mucho su presencia nos vemos el siguiente jueves en otra clase gratuita voy a buscar qué temas son los más solicitados y sobre eso lo vamos a realizar cuídense mucho que pasen buena noche y tengan una excelente semana hasta luego